Como saben, pronto será el inicio del otoño alrededor del mundo, una estación del año que es muy conocida debido a que es una de las favoritas de la mayoría de las personas, al igual que el invierno. Pero a diferencia del invierno, el otoño tiene una característica bastante peculiar, y es que en esta temporada del año, en muchas regiones del mundo, el otoño es la temporada principal de crecimiento de las setas. Las lluvias frecuentes y las temperaturas moderadas crean condiciones ideales para su desarrollo. Como bien sabemos, algunas de estas setas son comestibles, pero hay unas que son sumamente peligrosas y pueden acabar con tu vida rápidamente. Saber identificar qué setas son tóxicas y cuáles no, nos puede salvar la vida o incluso prevenir una tragedia. Es por eso que el día de hoy te presento las 10 setas más tóxicas del mundo, así que quédate que ya empezamos. Amanita muscaria La amanita muscaria es un hongo conocidísimo, que aparece constantemente en infinidad de libros de duendes, gnomos, elfos y también en las portadas de gran número de guías micológicas. De sombrero rojo escarlata moteado con puntos blancos y de pie blanco, tiene infinidad de nombres, falsa oronja, oropéndola loca, oriolfol, entre muchos otros nombres, pero vulgarmente se le conoce como matamoscas, y es que este hongo atrae estos insectos y los fulmina con una notable facilidad. Sus componentes tóxicos como el ácido hiboténico suelen causar vómitos, euforia, alucinaciones visuales, alteraciones en la percepción del tiempo y el espacio, agitación psicomotriz y a veces depresión neurológica. Esta seta crece en bosques en los que se encuentran determinados árboles, como por ejemplo los abedules, hayas, el pino negro y los abetos. Eclosiona principalmente en las épocas lluviosas que coinciden con el final del verano, prefiriendo un clima ligeramente más frío que el resto de las setas. Dada la variabilidad en los efectos y la posibilidad de efectos tóxicos, el consumo de amanita muscaria es altamente desaconsejado y puede ser peligroso para la salud. Además, en algunos lugares la posesión y el consumo de amanita muscaria pueden ser ilegales, así que hay que tener precaución con esta seta. Amanita faloides La oronja verde es un hongo micorrisógeno que accidentalmente ha sido introducido a nuevas regiones con el cultivo de especies no nativas de roble, castaño y pino. Es muy común que se encuentre desde la costa hasta la montaña. Este tipo de hongo venenoso es muy parecido a algunas especies que son comestibles, por lo que se han dado casos de envenenamiento accidental. Su aspecto es muy característico, ya que cuenta con un sombrero típicamente de color verde aceituna, un pie bulboso en la base y un anillo bien fijado a dos tercios de su altura. Se le conoce como el hongo de la muerte y esto se debe a que según un estudio de científicos australianos publicado en 2021, se dio a conocer que la amanita faloides es responsable del 90% de las muertes relacionadas con setas que se producen cada año. El hongo es originario del Reino Unido y algunas zonas de Irlanda, pero en el último siglo ha sido un pasajero no deseado en viajes por todo el mundo. Extendiéndose a Australia, Nueva Zelanda y Norteamérica. Esta zeta discreta puede medir hasta 15 centímetros de alto y tiene un sombrero abovedado del mismo tamaño, a veces teñido de amarillo o verde. Bajo el sombrero tiene branquias blancas y un tallo blanquecino, características que hacen difícil distinguirla de una zeta comestible. Con tan solo 30 gramos consumidos es suficiente para que el hongo de la muerte acabe con tu vida. Es un hongo mortal que ha causado el fallecimiento de numerosas personas ya que el síndrome faloidiano es un síndrome de acción lenta y además las toxinas actúan sobre el hígado y los riñones, dando lugar al fallo hepático y seguido de esto, la muerte. Girómitra esculenta. Girómitra esculenta, también conocido como el hongo bonete o falsa colmenilla, llamada así por su parecido a la familia de las colmenillas, es un hongo de la familia de las elveláceas. La girómitra posee un sombrero de 6 a 12 centímetros de diámetro y de 5 a 15 centímetros de altura. Posee una forma muy peculiar formada por numerosos pliegues marrones que le proporcionan un aspecto como de un cerebro humano. El color cambia del pardo claro al pardo rojizo en función de la humedad y la edad del mismo. Es blanco en la parte interna y en la parte inferior donde se une con el pie. La girómitra esculenta es una especie saprófita, lo que significa que obtiene su nutrición a partir de la descomposición de materia orgánica como cadáveres de otros organismos y excrementos. Esta característica la vincula con un papel fundamental en el ciclo de nutrientes del ecosistema, contribuyendo a la descomposición de materiales orgánicos y al reciclaje de nutrientes esenciales en los bosques donde se desarrolla. La intoxicación no se manifiesta hasta algunas horas después, con trastornos digestivos como vómitos, náuseas y dolor de estómago, además de tener efectos como alictericia y trastornos de tipo nervioso y en algunos casos la muerte. En resumen, a pesar de su atractivo visual y su papel en el ecosistema, la girómitra esculenta es una especie que debe evitarse en términos culinarios. Galerina marguinata. Esta seta es muy mortal para los humanos porque contiene amatoxinas, un grupo de tóxicos potentísimos que son también responsables de los envenenamientos más graves producidos por muchas setas de los géneros amanita y lepiota. Los cuerpos fructíferos se encuentran sobre el terreno de los bosques de coníferas y bosques caducifolios del hemisferio norte, en América del Norte, Europa, Asia, Japón y además se han encontrado ejemplares en Australia. El pileo es inicialmente convexo acónica, luego con la madurez se hace más convexo y aplanado, a veces irregularmente. Esto puede generar ondulaciones en el sombrero, el cual puede alcanzar hasta 4 centímetros de diámetro. El hongo tiene un suave color amarronado y la superficie es viscosa de aspecto graso. El estipe es de color marrón claro y puede medir hasta 6 centímetros de largo por 9 milímetros de ancho. Sus efectos van desde síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea, mucha sed, sudor y calambres. En los casos donde la ingesta haya sido demasiada, se puede originar parálisis de los miembros, convulsiones, coma y por último, la muerte. Lepiota bruno incarnata La lepiota bruno incarnata es una especie de seta de tamaño diminuto pero que posee una toxicidad mortal. Es importante reconocerla y tener mucho cuidado al encontrarse con ella en su entorno natural. Se sospecha que muchas de las muertes e intoxicaciones que en un principio se le culpaba la manita faloides se traten realmente de la epiota bruno incarnata, dado que su intoxicación genera síndrome parafaloidiano. Esta tiene un sombrero de tamaño pequeño o medio y su diámetro puede oscilar entre los 2 y los 7 centímetros, con forma hemisférica al nacer, pronto convexo y finalmente extendido. Su cutícula es de color crema pero recubierta de escamas abundantes de color rojizo o púrpura. Estas son más cerradas en el centro y disgregadas hacia el margen. Si llegas a consumir esta seta, los efectos presentan un periodo de incubación largo superior a 6 horas, tras el cual comienzan a aparecer los primeros síntomas. Inicialmente se produce una fase gastrointestinal, con abundantes náuseas, vómitos, diarreas y fuertes dolores abdominales con una duración de 1 o 2 días. Después de tener una aparente mejora, se empieza a presentar una afección hepática y en el peor de los casos coma y muerte por un fallo multiorgánico. Cortinarius orellanus La cortinarius orellanus es una seta de tamaño mediano con un pie cilíndrico y amarillento. Además, su sombrero es de un color marrón anaranjado con laminillas azafranadas y carne amarillenta. Cortinarius orellanus se consideraba como un hongo comestible hasta hace algunas décadas, pero recientemente ha resultado ser una especie mortal debido al envenenamiento masivo en Polonia, que resultó en numerosas muertes. Esto permitió descubrir la presencia de la toxina contenida en ella, que es la orellanina, cuyos efectos afectan los riñones y ocurren incluso después de 14 días de incubación. Cortinarius orellanus es un hongo que por sus características no debe consumirse de ninguna forma, ya que las posibilidades de sobrevivir tras consumirla son sumamente bajas. Si bien te va después de una insuficiencia renal aguda, es posible que se requiera hemodiálisis, a menudo permanente, o en casos muy extremos, un trasplante de riñón. Boleto de Satanás Así es como le llaman algunos a esta seta con un aspecto y nombre muy intimidante. Esta tiene un sombrero que puede llegar a los 30 centímetros de diámetro de forma primero hemisférico y se va haciendo convexo. Es de color blanquecino sucio, aunque no está descrito ya que en alguna recolecta se han encontrado sumaciones rosáceas sobre todo en el margen del sombrero. Los tubos son amarillentos y se vuelven en los adultos de un color oliváceo. Los poros son primero amarillos cuando es muy joven, enseguida vieran al naranja amarillento o al rojo. El pie es rechoncho de color amarillo en lo alto y rojo o rojo rosado hacia la base. Está cubierto por una retícula rojiza y a veces también amarillenta en lo alto del pie. Su hábitat principal son los planifolios, principalmente en las zonas abiertas de robles y encinas en terrenos calizos. Es el boletus más peligroso por su toxicidad. Aunque los casos de muerte por esta seta son muy inusuales, a pesar de su escalofriante nombre, aún así no deja de ser peligroso y provoca un severo síndrome gastrointestinal. Es una especie a proteger dada su escasez. Paxilus involutus Hasta hace pocos años el Paxilus involutus se consideraba una seta comestible, pero el hecho de que haya causado varias muertes en Europa ha llevado a países como Alemania a prohibir su venta. En el caso de consumir las setas crudas o con poca cocción, se producirá una pequeña hemólisis, pero tras la ingestión repetida del Paxilus involutus, se produce una hemólisis grave que puede llegar a ser mortal. Esta especie se encuentra en diversas regiones del mundo, principalmente en zonas de climas templados y boreales, y suele crecer en los suelos forestales, particularmente bajo coníferas y árboles de hoja caduca. A simple vista el Paxilus involutus presenta un sombrero convexo de color marrón a rojizo con un margen enrollado hacia adentro y una parte inferior cubierta de laminillas que envejecen a un color más oscuro. Sus síntomas tras su ingesta son dolores abdominales, diarrea, vómitos, sudores, fatiga y frío en piernas y brazos. En los casos graves de hemólisis se da una intensa pigmentación de la orina, hipotensión grave y dolor lumbar. Incluso, en algunos casos se puede llegar a una insuficiencia renal. Es frecuente que la persona intoxicada, siguiendo un tratamiento adecuado, se recupera al cabo de 7 días. Solo, en los casos de hemólisis grave, puede llegar a perder la vida. Amanita verna Amanita verna, comúnmente conocido como amanita de primavera, cicuta blanca o sogomasa, es un hongo base de homiceto mortal y venenoso, uno de los muchos del género amanita. Esta y otras especies del mismo género son llamados hongo del tonto o ángeles destructores, en referencia a su alta toxicidad. Se encuentra presente en Europa durante la primavera. Amanita verna se asocia con varios árboles caducifolios y coníferas. Los pileos, los estipes y las láminas son todos de color blanco. Como otras amanitas blancas puras y mortales, la amanita de primavera es una de las setas más venenosas del mundo. Al igual que la oronja verde, este organismo contiene una dosis mortal de alfa-manitina, que causa fallo hepático si no se trata inmediatamente. La toxicidad y los síntomas de esta seta son similares si no es que idénticos a los producidos por la oronja verde. Los primeros síntomas negativos por comer este hongo pueden aparecer de 6 a 24 horas después de la ingestión. El primer síntoma es un simple malestar, luego vienen los calambres violentos y diarrea. Al tercer día los mismos síntomas se repiten. Después de esto se incluyen síntomas como insuficiencia renal y hepática debido a las amatoxinas. En este punto es necesario tomar medidas drásticas como los trasplantes de hígado, o la víctima probablemente moriría. Entoloma sinuatum Entoloma sinuatum es un hongo basidiumiceto que crece normalmente en suelos arcillosos y calizos, preferentemente en bosques de hallas, robles o mixtos. Es venenoso y se le conoce vulgarmente como seta engañosa o pérfido, pues es muy confundible con algunas otras especies de hongos comestibles. A simple vista, el cuerpo fructífero de este hongo tiene una forma clásica de un hongo de campo y puede llegar a medir hasta 19 centímetros de alto. Se constituye por un tronco semigrueso que sostiene el sombrerillo cuya cutícula presenta un color gris claro cremoso, aunque puede presentar coloraciones que van desde el marfil hasta el ocre. Este hongo es tóxico y es una de las setas con más registros de envenenamiento por su consumo. Es muy fácil de confundir con otro tipo de hongos comestibles, pues es muy parecido a otros miembros de su familia. En la mayoría de los casos se presenta un cuadro de vómitos y diarrea intensa, así como enrojecimientos en algunas partes del cuerpo, incluyendo partes genitales y rostro. Si te lo llegas a encontrar, por ninguna razón se te ocurra comértelo porque lo más probable es que pierdas la vida o sufras mucho durante dos semanas de dolor y agonía. Vaya, cuéntame qué te parecieron estas setas sumamente mortales. Es importante mencionar que todas las setas presentadas en este video son piezas fundamentales en nuestros ecosistemas, y así como hay que evitarlas, también hay que tenerles mucho respeto y dejarlas en su hábitat natural. Mi nombre es Cappy y espero que este video haya sido mucho de tu agrado. No olvides suscribirte y dejar tu buen like. Adiós.